Hola amigos de eBike Village, hoy vamos a hacer el bike check de la nueva bicicleta eléctrica Giant Stance E Plus Pro, así que si queréis verla con nosotros, ¡acompañadnos! Hola amigos de eBike Village, estamos hoy en Madrid en la presentación Giant 2020, hemos venido hasta aquí a ver todas las novedades que nos han presentado los chicos de Giant y entre ellas tenemos la nueva Giant Stance E Plus Pro 29, ¿qué significa eso? Bueno, muy importante, para los que conozcáis el catálogo de Giant ya sabréis que la Giant Stance ya existía en el 2019, pero este 2020 nos la han presentado con rueda de 29 pulgadas, lo cual está bastante bien para quien le guste la rueda de 29, con neumático de 240 y 130-120 de recorrido, pero además muy mejorada, ¿por qué? A nivel de motor y batería, ¿qué tenemos aquí? Pues es el Giant Synchro Pro, ya no tenemos el motor Giant Synchro Sport como en el modelo de 27,5, sino que en el modelo de 29 han puesto el mismo motor que podréis encontrar en la Giant Trans y el mismo motor que encontraréis en la Giant Rain E Plus. Además, este motor pues tiene muchísimas novedades que os voy a explicar. A pesar de que estéticamente puede parecer el mismo, este motor viene también del Yamaha PWX, aunque es la segunda versión del PWX. ¿Qué significa eso? Pues bueno, primeramente, novedades, tenemos seis sensores, antes teníamos cuatro y ahora tenemos seis. Estos dos nuevos sensores son un acelerómetro y el otro sensor es un inclinómetro. ¿Cuál es la importancia de estos dos nuevos sensores? Uno, nos permite una pedalada mucho más natural, sin golpes en la cadena, sin golpes al pedalear, sin golpes al cambiar de marcha y te da la sensación prácticamente de que estás pedaleando tú sin asistencia. Esto lo podemos probar en la toma de contacto que podéis ver en otro de nuestros vídeos de nuestro canal. La segunda mejora y la más importante es el modo Smart Assistant. Este modo es un modo semi-automático que podemos encontrar, o que podemos cambiar desde el mismo mando, simplemente bajando los modos de ayuda hasta encontrar el modo Smart Assistant. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que tenemos un modo que alterna desde modo Eco hasta un modo 3 o 4 y básicamente el motor te va dando asistencia según tú se lo vayas pidiendo o según la inclinación del terreno. Si queréis saber más, como os comento, ir a nuestro canal y ver el vídeo de la toma de contacto de la Stance Plus 29. ¿Qué más novedades tenemos con este motor? Bueno, otra novedad importante. ¿Recordáis muchos de vosotros que habéis probado una bici parecida a esta o que tenéis una Giant Trans del año pasado? Es que cuando subís una trialera o cuando de repente hacéis una pedalada fuerte, así como muy rápida, la bici se para. Ya no va a pasar esto. ¿Por qué? Pues porque han aumentado la asistencia hasta las 170 revoluciones por minuto. Antes serán 130, que era el límite, donde ya corta la asistencia, ahora son 170 revoluciones por minuto. Eso significa que tú puedes te alear y pegarte un sprint sin que se corte la asistencia. Otra novedad muy muy importante, el ruido. Sí, sí, el ruido. De hecho, Giant dice que ha bajado un 15% el ruido del motor. Nosotros que lo hemos probado creemos que ha bajado yo creo que casi hasta la mitad. De hecho, es muy muy silenciosa. Muy parecido a otros motores de la competencia que vosotros ya seguramente conocéis. ¿La batería? La batería, bueno, pues se mantiene exactamente igual. Son baterías de 500 vatios hora. De Panasonic muy 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 eficientes. De hecho, si veis alguno de nuestros comparativos que hemos hecho con estas baterías, veréis que se puede hacer un montón de kilómetros. Y de hecho, aún más sabiendo que tienes 5 modos de ayuda y que en cada uno de los 5 modos de ayuda le podéis bajar la asistencia con la aplicación de Giant, que la podéis descargar gratuitamente si tenéis una bicicleta Giant. Otra de las novedades que encontramos en la Giant Stance 29 a nivel eléctrico, diríamos, es cómo han configurado los cables en el cuadro. Podéis ver aquí como Giant ha incluido el sensor dentro del basculante. De esta manera ya no queda tan expuesto como en los modelos del año pasado, el 2019. Queda muy 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 escondido, justo debajo de la pinza. Y el imán lo podéis encontrar en el disco, como podéis ver aquí. De hecho, este imán es compatible con discos Shimano y con discos SRAM. Con lo cual, si tenéis que cambiar el disco, recordad de comprar uno de estos dos discos. Esto yo creo que es una gran mejora, sobre todo a nivel de fiabilidad de bicicleta. ¿Qué más novedades tenemos? Bueno, pues obviamente el cuadro, ¿no? Porque es una bicicleta 29, la Stance que teníamos el año pasado era de 27 y medio. Tenemos aquí un pivote de FlexPoint. El sistema de funcionamiento o el sistema de suspensión no es el sistema maestro, sino que es el sistema FlexPoint, que es un poquito más sencillo, con lo cual permite tener una bicicleta algo más económica que si tuviera el sistema maestro. A nivel de funcionamiento, para mí, para una bicicleta de 130 milímetros y 120, yo creo que es más que suficiente. De hecho, la estuvimos probando, como os comentaba, y es una bicicleta muy polivalente y muy 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 divertida. Vemos que va montada con tija telescópica también. Nosotros creemos que ya imprescindible en una bicicleta eléctrica del año 2020 y con unos frenos muy potentes de cuatro pistones. De hecho, el modelo que tenemos aquí, que os estamos enseñando, es la Stance E Plus 1. Hay dos modelos en gama. La Stance E Plus 1, que saldrá, que es el modelo que tenemos aquí, a partir de 3.999 euros de PP, y la Stance E Plus 0, 29, que saldrá por un precio de 4.549 euros. Podéis decir, bueno, queda un poquito cerca de los modelos Trans. Sí, pero recordad que esto, a nivel tecnológico, es prácticamente lo mismo o lo mismo que una Giant Trans, pero con menos recorrido. Para aquellos que estéis buscando una bicicleta de 29, divertida y polivalente, con 130, 120 milímetros de recorrido. Vamos a continuar explicándoos los componentes que lleva la Stance E Plus 1 que tenemos aquí, que es la que hemos subido al podio. Bueno, estos frenos, como os comentaba, frenos de cuatro pistones con discos de 203 milímetros, muy potentes, son los MT500 de Shimano. ¿Qué más tenemos? A nivel de transmisión, el nuevo grupo SRAM SX, de 12 velocidades, con el cassette, creo que es un 11-50, y las bielas Praxis de Giant, que son unas bielas muy, muy duras. A nivel de expensiones, pues tenemos una Rock Shock Recon de 130 milímetros, delante, una horquilla sencilla, pero muy, muy resultona, y el amortiguador Rock Shock Monarch detrás, que también, a nivel de funcionamiento, pues perfecto. Rueda de 29, con ruedas GM, reforzadas para bicicleta eléctrica, y un montaje de una excelente calidad-precio, por el precio que sale esta bicicleta, ¿no? Que son 3.999 euros. Así que nada, chicos, si os ha gustado esta bicicleta, recordad que podéis visitarnos, podéis ver esta bicicleta en nuestra página web de bikevillage.com, podéis ver el vídeo de la toma de contacto, que podéis verlo en nuestro canal de YouTube, en la misma lista de reproducción, y si queréis venir a conocerlos y a ver la bicicleta en directo, podéis venir, pues creo que a partir de octubre, más o menos, a nuestra tienda de Bike Village de Cabrera, donde os atenderemos encantados y os enseñaremos tanto esta Stance 29, como cualquier otra bicicleta del catálogo Giant 2020. Y recordad, si queréis suscribiros a nuestro canal, podéis hacer clic por aquí, y si queréis ver más vídeos de esta lista de reproducción, podéis hacer clic aquí. Nada, esperamos que hayáis disfrutado del Bike Check de la nueva Giant Stance Plus Pro 29 y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Un saludo a todos! ¡Hasta luego!